En este tutorial aprenderás cómo cambiar el color de fondo a una página en Word. De esa forma podrás colocar el color que tú deseas a todo tu documento de Word o a una página en particular. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer, obviamente, es abrir tu documento de Word en el cual quieras cambiar el color de las páginas. Aquí tengo abierto mi documento, no importa cuántas páginas tenga. Para mi caso, este documento tan solo tiene tres páginas. Y lo que tendremos que hacer ahora es dirigirnos a diseño, presionamos en diseño y te ubicas donde dice color de página, ahí donde estoy señalando. Presionas ahí y seleccionas el color que tú deseas. Haces clic en el color y como ves todas las páginas han cambiado al color que has elegido. Y en caso no te guste ese color, puedes cambiarlo, presionas de nuevo en color de página y seleccionas el color que tú deseas. A la vez, otra cosa que puedes hacer es darle algunos efectos de relleno. Para ello, de nuevo presionamos en color de página y aquí al final dice efectos de relleno. Presionas ahí y te ubicas aquí en la parte inferior donde dice estilo de sombreado. Y puedes ir probando esto para ver cuál te agrada. Presionas en aceptar y podrás ir viendo los cambios. Y en caso no te guste ese efecto, presionas las teclas control más Z en tu teclado. Repito, presionas control más Z y regresará como estaba antes. Veamos ahora otra cosa, ¿qué pasaría si solo deseas cambiar el color de una página en particular? Para ello tendrás que hacer lo siguiente, te ubicas donde dice insertar, presionas en insertar. Y te ubicas ahora donde dice formas, presionas en formas. Y vamos a elegir esta forma rectángulo, presionas ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en la página que queramos cambiar el color. Para mi caso va a ser esta página que está al centro. Me voy a ubicar al inicio, fíjate donde me estoy ubicando. Hago clic en soltar y arrastro. Y lo que voy a hacer ahora es cubrir toda la página y suelto. Y ahora en la parte superior te ubicas donde dice relleno de forma y seleccionas el color que tú deseas. Haces clic en él. Después de eso te ubicas encima de la página. Haces clic con el botón derecho del mouse. Te ubicas donde dice ajustar texto. Y aquí vas a seleccionar donde dice detrás del texto. Repito, seleccionas detrás del texto. Y como ves de esa forma únicamente la segunda página para mi caso se ha cambiado el color de fondo. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para cambiar el color de fondo de tu documento de Word o de una página en particular. Tal como hemos hecho. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Microsoft Word, te invitamos a participar de nuestro curso completo de Word el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video en la descripción dejaré el ingreso respectivo para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como cambiar el color de fondo a una página en Word. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Así mismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!